Se conoció todo el tema cuadernos. Uno de los capítulos es que Daniel Muñoz llevaba bolsos con dinero en efectivo tanto a la Casa Rosada como particularmente a Olivos sobre todo y al departamento de Cristina Kirchner de Juncay, Uruguay. Y yo pensaba, Alberto Fernández, ¿nunca vi un solo bolso? No, porque también hay que medir algunas cosas. ¿Se cuidaban de que usted no estuviese adelante? No, 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 es que eso es un disparate que se repite. Es un disparate que se repite. A ver, Fabián, todo el tema de la bolsa... ¿Se le haría la pregunta que usted no fuera ganando presidente? No, no, está muy bien. Se le haría como es jefe de gabinete esta pregunta. Además me la hicieron mil veces, no hay problema, lo contesto una vez más. Todos los datos de que circulaban bolsos en la Casa de Gobierno lo dijo alguien que dijo ser, sin haberlo sido, secretaria de Néstor, Miriam Quiroga, en el programa de la Nata. La Casa de Gobierno está custodiada por la Casa Militar. Está lleno de cámaras. Es un disparate decir que circulaban bolsos de dinero ahí adentro. ¿Y Olivos? En Olivos es más o menos parecido. También están los granaderos custodiando, la policía custodiando. Uno entra a Olivos. Yo era el jefe de gabinete, me abrían todo el auto para revisarlo. Yo no sé realmente cómo se repite. ¿Y en el departamento de Uruguay y Juncal? El departamento de Juncal y Uruguay es un departamento que estuvo vacío durante 12 años. No lo digo yo. Me lo contó un día el encargado del edificio. Pero hay otro dato que habría que preguntárselo, ¿no? Es raro que todo esto ocurra con una persona que está muerta y que no puede hablar, que se llama Muñoz, en la casa de otro que está muerto que no puede hablar, que se llama Néstor. ¿No? Así es.